Hace un tiempo, en realidad hace mucho tiempo, ya unos cuantos años que Gina comenzó con este sueño de un equipo propio para Curtina, que fuera la expresión de Curtina, que fuera la expresión de su gente, que marcar identidad, que toda esta gurizada tuviera la posibilidad de involucrarse en el deporte. Y los gurises hoy día tenemos que darle los espacios en el deporte, en la educación, abrir espacios de convivencia y de confraternidad para que de esa manera se sientan identificados primero con su gente, que se sientan identificados con su pueblo y por sobre todas las cosas alejarlos de algunos flagelos de la sociedad, como son la droga, como es el alcohol. Por eso es bueno que se involucren en el deporte, porque el deporte es sano y cuando hay cuerpo sano, hay mente sana. Entonces, esos tiempos de ocio que no debemos dejar que los chiquilines tengan para que de alguna manera se encarrilen y se involucren en cosas buenas en la vida, es que traemos este ómnibus para colaborar. Hace algunos años fue algo similar con el Tambores Fénix. La Sociedad de Tambores también, en un gran esfuerzo, llegó adelante, tiene su equipo, su expresión deportiva. Y bueno, y acá, si bien la cara visible es Gina, pero hay todo un pueblo detrás, los que colaboran con la rifa, con todas las cosas que Gina hace en definitiva, comidas, eventos, todo lo que se logra entre toda la sociedad para que Curtina tenga en la IASA su expresión deportiva y futbolística. Por eso entonces, en la tarde de hoy, queremos hacerles entrega de incomodato de este ómnibus, que es para que lo disfruten y lo cuiden, y que de alguna manera permitirá el traslado de los chiquilines y bajar los costos para que los chiquilines se trasladen hasta Tacuarembó. Así que, en tu nombre Gina, gracias por el esfuerzo, y gracias a toda la Sociedad de Curtina, gracias por estar colaborando con el desarrollo de estos gurises, para que en el día de mañana, ojalá, sean buenas personas, por sobre todas las cosas, y si alguno llega a ser crack de fútbol, mejor. Y yo creo que eso se logra con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo, y todos pueden llegar. Con trabajo y con esfuerzo, todo se logra. Así que, ojalá que ustedes sean representantes de Curtina, en el día de mañana, alguno de ustedes en el fútbol profesional. Pero si no es así, lo más importante de todos es que ustedes brinden mucho compañerismo, mucho afecto, mucha solidaridad, y por sobre todas las cosas que sean buena gente. Así que, bueno, felicitaciones, que lo disfruten. Y acá están la libreta y todos los papeles, Gina. El Secretario General te va a pasar la entrega de la llave, para que lo disfruten, para que lo usen. Bueno, capaz que no pueda hablar mucho, pero, sobre todo, agradecer a la Intendencia por este apoyo que nos da para los chiquilines. Agradecer a la población que todos estos años nos hemos mantenido, también con el apoyo de la Intendencia, nos hemos mantenido golpeando sus puertas, pidiéndole una cosa. Aquellos, gente, aquellos jugadores que todos estos años hoy no están, pero siempre fueron de gran apoyo para nosotros. Aquel vecino que está en su casa, que muchas veces no se lo ve, pero yo llegaba siempre pidiendo, y ellos eran totalmente a las orden con uno, y que pudimos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. El aplauso para la IASA de Curtina, que recibe este Omibus en Comodato, de manos de nuestras autoridades, del Intendente Departamental, del Secretario General, y lo recibe Gina María Pereira, junto a todos los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!